La información previa y lo referente a la organización exterior de la obra se debe de conocer una vez teniendo claro cada uno de los aspectos del diseño, planimetría, elementos, tipos de maquinaria, costos, accesos, estudio de sitio, etc. Dentro de los trabajos preliminares están las obras provisionales, las cuales pretenden dar seguridad a las personas durante el tiempo que dure la obra. Estas podrán recuperarse totalmente porque en algunos casos se rehusan, otras veces son demolidas y armadas. En cada obra donde se va ejecutando la parte necesaria para poder dar la seguridad, para poder generar área de trabajo, para poder tener área de seguridad sanitaria. Lo referente a las oficinas, almacenes, casetas, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos, que todo esto tienen una unidad de medida de metro cuadrado. En el caso de los carteles se miden a través de unidad. Es muy importante entender que cada uno de estos elementos deberá tener una especificación directa, un material, ubicación donde deberá estar implantada en el área de construcción si que afecte la misma. La normativa ergonómica y estándar deberá también mantenerse y tener un proceso constructivo básico de subetapas para poder desarrollar. Aquí vemos una imagen de una oficina con metros cuadrados específicos, el cual es de madera recuperable y se puede colocar, instalar y luego desinstalar. En el caso de los almacenes, este ejemplo muestra un almacén seguro para poder guardar los materiales adecuadamente. Y dentro de lo más importante es que en la ubicación donde él esté emplazado deberá estar cerca de todas las áreas de construcción, que no tenga filtración de agua en ningún sentido, que tenga un piso elevado para la seguridad de los materiales y que sobre todo esté accesible a la construcción. La caseta de guardianía, acá tenemos un ejemplo de este tipo de caseta, como puede estar la caseta de control o de CPF que le llamaríamos, con cualquier tipo de material. El comedor deberá estar en una zona muy bien ventilada, que provea luz, que esté seguro ante la precipitación pluvial, con materiales fáciles de instalar y desinstalar y que tenga techo. Los comedores deberán estar bien adecuados y seguros para poder desarrollar y descansar ese tiempo que durará la comida. Los vestuarios pueden ser de diferentes tipos según la parte económica que tenga la empresa en ese momento y ellos podrán tener casilleros o puedan tener solo área directamente de cambiadores. Servicios higiénicos, estos son movibles, deberán estar ubicados en una zona que quede opuesta a la ventilación principal de la ciudad, en este caso tratando de no afectar los olores que produzca esta área en el área de construcción y de trabajo. Deberá estar cercano a la oficina de trabajo y tiene que tener buena iluminación y estar desinfectándolos diariamente. Los cercos de la obra darán seguridad y podrán realizar el perímetro de la construcción. Como parte de la normativa se necesita colocarlos para que conforme a las supervisiones de construcción municipal tengamos a bien realizarlo y no haya ninguna multa de acuerdo a esto. Esto además permite poder mantener el material dentro del lugar sin que el polvo producido por diferentes contaminantes químicos de la construcción viajen hacia los vecinos. Los carteles pueden ser de diferentes tipos de materiales, puede ser un cerco de material plástico, de material fuerte, puede ser de piedra, puede ser metálico o incluso puede ser de mallas de alambre también. Los carteles son esos elementos distintivos que dan los detalles y datos principales del proyecto, además de su ubicación y la inversión que este cuenta. Ahí tenemos una segmentación en esa vista panorámica de cómo están ubicados los elementos exteriores. Tenemos casetas de vigilancia, la oficina, el cerco, el alto donde va a estar emplazado el almacén, los vestidores, el comedor y el servicio sanitario, conforme a los elementos que ya hemos hablado. Otra de las cosas importantes es poder pensar en el sistema de agua, tanto de ingreso como de agua. Además, la instalación eléctrica, porque mientras se esté dando la construcción, todo esto es vital para poder desarrollarla. Entonces se deberá tener el punto estratégico de obtención del servicio, donde se va a almacenar y distribuir, el de su agua para esa construcción, donde será la conexión e instalación de la energía eléctrica y donde será también la instalación telefónica o de internet para poder delimitar esos elementos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se optan o se toman directamente de la cometida pública y lo pueden pasar a una cisterna de almacenamiento, ya sea aérea, terrestre o incluso en otros casos subterráneos. Ahí tenemos las especificaciones para que se hagan una idea de cómo se puede realizar. La instalación para el desagüe también debe colocarse para poder dar seguridad de higiene, instalarse de la energía provisional por los expertos y una vez ya generada la orden y el permiso de parte de la empresa eléctrica. Muy importante tener en cuenta la limpieza del terreno para ya iniciar los trabajos preliminares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!